Ok gente, como están? Bienvenidos, esto es Viajando Ando con Sergio Galiani y ahora estamos en la cocina de los Galiani, Nicola Nicola, señoras y señores, atención, mucho cuidado con este video porque miren quien está de camarógrafo el día de hoy Nos hemos quedado solos en la casa, estamos cocinando con Isiaído, pero ahora la cámara es de Nicola Soy el camarero, saluda Nicola Soy el camarero, la 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 Ya, siempre cantamos, el día de hoy nos comenzamos a complicar aquí en la cocina debido a nuestros grandes resultados anteriores en la piseta, en la crema volteada, en el pollito a la brasa que fue el que abrió digamos esta sección de la cocina de los Galiani Los churros, los churros palitos Ah, los churros palitos que ya vamos a hacer porque ya hemos conseguido por fin nuestra maquinita de churros casera Sí, casera, casera Ahora sí vamos a hacer los ingredientes para nuestro pollo casero bróster cuarentenero Por su madre, muy largo el título, Nico, ¿qué hacemos? Pollo bróster casero cuarentenero, ahí está, más ordenado Ahí nomás Ok, listo, entonces, es el siguiente, por supuesto, piezas de pollo, ojo que yo justo, miren, ahí está, ahí están las piezas de pollo debidamente trozadas y yo estoy haciendo un pollo entero, somos cuatro digamos, pero las he trozado en piernas, ahora después las van a ver, piernas, alitas, las pechugas, las he longeado y las he puesto en leche porque la leche ablanda la carne del pollo y va a ser más fácil que las frías Una taza de harina Tengo algo que decir aquí Dígame, yo te poncho porque vamos a aprovechar acá Mira, ahorita mismo, con la harina que nos quede, que hemos comprado un montón, con la harina que nos sobre, lo del pollo, vamos a hacer churros Vamos a hacer churros, ahí está Puede ser que lo hagamos en este video o en uno siguiente Yo sé, pero con la harina que nos sobre, el pollo, vamos a hacer churros, entonces vamos a hacer churros con sabor a pollo bróster Se acabó, Nicola, estamos inventando comidas Claro, somos dos tenias comiditas Con un cuarto de taza de harina de maíz, le vamos a sazonar con curry Un poco nomás Le vamos a poner páprica Pero bien poquito Vamos a utilizar la sal Acá tenemos comino, una cucharada de comino Pimienta, dos cucharaditas de pimienta Una cucharada de ajo molido Y acá le vamos a poner un poquito de cúrcuma ¿Saben para qué? Para que salga un tipo pollito asiático La cúrcuma es un saborzazo Y después, esto le da un poquito, digamos, la invención que hemos hecho ahí con Nico Indagando por ahí Le vamos a poner romero también Ah, claro Le vamos a poner jengibre, pero un cuartito de cucharada nomás porque es recontra fuerte Lo hemos estado rayando ahí Se usa en polvo igual, pero lo hemos estado rayando y la verdad es que es potente Pero es recontra saludable Contente Y después, orégano en polvo que nos gusta tanto Mostaza Un buen poco de mostaza para que le dé color y sabor No Dos huevos Ojo Llegó Coni Llegó Si quieres tú ver a la compra, así que estoy desinfectando Atrás, atrás, Satanás Satanás Con tema esto Atrás, Satanás Entonces, estos son los condimentos Los ingredientes de nuestro pollo brosfer casero cuarentenero Vamos a la preparación Ok, señores y señores Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Déjame que vengo A ver Déjame que regreso ¿Para acá? Sí, para acá Porque la visualización es la más importante, no tú hablas Exactamente Exactamente Porque si no lo ves, no puedes Vamos a poner la taza de harina Harina, harina, harinosa Un cuarto de taza de harinita de maíz Claro, la más rica Ok, la harina Para hacer pan ¿Sabes para qué es esto? La harina de maíz Para hacer pan Para que salga crocantito Claro, como el pan que yo Para que suene así como cuando comes tu galletita en mi cola Así Clash, clash, clash Exactamente Entonces Le agarré el truco Le agarré el truco Vamos a esparcirlo bien Le agarré el truco a la cámara Así Ah, qué bueno Pero creo que tiene que ser ahí A esto le vamos a poner todos los ingredientes que tenemos por acá El curry La pimienta negra Así es La pimienta negra ahí está bastante Así para que agarre Para que agarre Mira Comino Así, así se viene O buenazo Así, contiendo En cantidades generosas, chicos A salvo lo que es este, por ejemplo, picante Como el paprika, por ejemplo ¿Qué le pones tanto? No, no, es que suma un montón El curry, por ejemplo Ajo morido Mira, ajo morido Es buenazo Es rico La cúrcuma La cúrcuma Mira, ahí está Cúrcuma Una cucharita raga Cuando yo le digo la cucharazo Cucharada No son cucharaditas Son cucharadas raras Lo primero que a mí me gusta El que entierre Que a mí me encanta Porque a mí me hace buena Yo pensaba Yo pensaba que la papa Y por supuesto Mira, esto ya es un secretito Porque esto se va a freír Y va a dorar Acuérdense, cuando lo ponemos Las pizas a lo momento Están todas doraditas Los huevitos al final Ah, estos sí No nos podemos olvidar Por favor, chicos Que si no, no sale salada Salsita Ok Así por todas partes El mundo Ahí está Se ve un poco raro Dos cucharaditas de salsita Se ve un poco raro Venónico Por supuesto, padre Por supuesto Que va a salir Riquísimo Mira, huele Ay, huele bien fuerte Pero bien rico Pero huele así tipo asiático, ¿no? Sí, asiático A ver, cuéntale a la gente A ver, este Asiático, ¿no? Tú que has sido Asia ¿Qué países conoces? ¿Qué te gustó? ¿Te acuerdas la comida? Toda la comida de Asia Era base de curry, ¿te acuerdas? Y también la base El puñe pitatito Que está en la mostaza Y también era base de cucaracha Bien generosa la manzana Ah, también comían cucaracha Era base de cucaracha Sí, el pato El pato pettiné, ¿te acuerdas? Bueno, les cuento que Nico pues este Oye, se han echado cargando Nico, Nico ha viajado por, ¿por dónde? Por Tailandia, por Camboya Sí, sí Y tenía miedo de que me den un pulpo ¿Un pulpo? No, hemos comido riquísimo O sea, se come riquísimo Riquísimo, pero En Tailandia se come muy rico Pero acá se come más rico Oye, oye Ya Entonces, ponemos los dos huevitos Para ir huevar Para ir huevar Para ir huevar Ok Para ir huevar Y por si acaso Hay un ingrediente Que me ha faltado Ahí están los huevitos ¿Cuál? Hay un ingrediente Porque no está más amarillo Que me ha faltado mencionarlo Tengo algo que decir, papá Diga, a ver ¿Por qué un huevo está más naranja Y el otro está más amarillo? Porque un huevo es de granja Y el otro La gallina se escapó de la granja Este es de la granja Que se quedó bien Y este La gallina se escapó de la granja Entonces, lo que vamos a hacer Es revolver Revolviendo como si fuera Una masa de torta Y le vamos a ir poniendo De a poquito Agüeta Pero, más, más Agüeta Agüeta Para dar consistencia La cosa es Que sea como una masa Digamos, tipo el melosa Para que se pegue en el El pollito rico Ahí está Ahora sí creo Nico Puede salir por el otro lado ¿Puede salir por ahí? Ok Entonces Después de la Del caos Del enguevamiento Después del caos Del caos Del caos De la otra vez Cuando hicimos las pizzas Que fue la verdad Que fue la verdad Muy gracioso Sí Le hemos puesto como que Este es un programa De anticocina Ya chicos Por si acaso Claro Así no se debe cocinar O sea Sí, se debe cocinar Tal vez así Pero no Con esas Este Ganas Con esas experiencias Claro Porque es como que Nicola ya estaba Que se comía todo Oye Mira esto Nicola Mira Parece una Una masa De un Mira De una De una torta La cosa es moverlo bien Para que se Lo probó No se queden ahí Pero mira Oye Nico Yo creo que Termina la cuarentena Y ponemos un restaurante ¿Qué dices? Un restaurante Un restaurante Cafaki Sanchizo Le vamos a poner Chanchi Si pondríamos Nico Un restaurante Se va a llamar ¿Qué tipo De comidas Prepararíamos? Pollo De todo ¿Y cómo se llamaría el restaurante? Chanchafi Chanchiche La incomible No No Mucho bien No está Ni tan aguada Mira Ni tan aguada Ni tan espesa Así es como tiene que ser Uy el romerito ¿Cómo corta su olor? ¿Alguna adentico? Romero Romero Ya está ahí esto Vamos a ir votando Porque el secreto De todo buen cocinero Es el orden Y la limpieza Señoras y señores Romero Romero ¿Dónde estás ahí? Romero 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 ¿Dónde estás ahí? Romero A ver ¿Dónde estás acá rico? Ahí te poncho Lo único que vamos a hacer Ahora Es ir calentando El aceite Lo que lo pusimos aquí En el wok Recontra caliente ¿Ya? Para que vaya En el wok En el wok En el wok A un fuego Un fuego recontra alto Para que vaya Miren Ahí está Calentando ¿Ok? Aquí huele Nico Ahora sí Mantén tu distancia Mantén tu distancia Y ponchame desde ahí A ver ¿Ok? Ya está El distanciamiento total ¿Oye? El distanciamiento El distanciamiento total Ok Muy bien chicos Nuestro pollito ya está Bien Moby Dick Bien con su lechecita Ya la carne Debe estar Recontra Lechugada Suavecita Lechada Alechada 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 A los genios del mundo Alechuga Alechuga Nosotros aquí Ya tenemos Nuestro 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 Menjunje Acá está A ver Fíjate por allá Si se ve No está pasando por la imagen De toda De toda De toda De todo Nico Perfecto Entonces Vete para acá Porque es así El chavo Ok Entonces Nico Vamos a sacar Una piernita Que es más fácil Manejarla Con mucho cuidado Miren gente Lo que voy a hacer La vamos a sumergir Recontra bien Vamos a sacarlo De acá Entonces ponemos acá En la harina Le damos vuelta Lo sumergimos bastante bien Lo tapamos Lo enharinamos Como se dice Lechuga Lo ponemos en la harina Y ahí vuelve Al marinar Nosotros somos el futuro Somos el futuro Eco Y yo hago esto de acá Que voy a ir poniendo Una pechuguita Uy esto está Papá ya llévatelo Por favor Bien Muy bien Nico Uy Que grande Ahí está Nosotros no somos chef Estamos aprendiendo Cocinamos en casa Sí pero Estamos aprendiendo Mi abuelita cocina Pero miren chicos Tu abuelita Abuelita cocinó Tu abuelita La gente está reclamando A la abuela Por si acaso La está reclamando Pero bueno A la abuela No le gusta salir en cámara Pero algún día La vamos a convencer Para que salga No Algún día La vamos a agragar Sin que ver He comprado Un pollo entero Por si acaso ¿Ya está Nico? Yo creo que esa pierna Ya le muda como tres vueltas Sí Sí le muda Ya creo que A la distancia Eso quiere decir que Cinco minutos No Que ya está Esto no se Se pone cinco minutos Cinco minutos O sea ya estamos para comer Ya estamos Ok Ponemos ahí No No Dime si no Quieres comer eso Para mostrarles El resultado final Obviamente Así no lo vamos a comer Ven Vamos a esperar Unos cinco minutos Para poner Esto de acá Y de frente Vamos a ir haciendo Lo demás Mientras ustedes No están viendo la cámara O vamos a usarlo Para hacer otro Si no se la vean Así que entren Vamos a hacer Más pollos Más pollitos Vamos a comer Un pollito más No digas que un pollito Pero Este Somos cuatro personas Así es Y cuatro personas Cinco pollos A un trato Por persona Que como se ha hecho Claro Pero nosotros Nos comemos Unos cinco halitas Por persona Así que Con razón Estamos haciendo Cinco halitas Un pollito Un pollito Qué rico Qué rico Aquí estamos Todos los fans Del pollito Mejor es hacerlo así Con la manito Porque como esto es un poco Blaster Me parece que el aceite Y el aceite está fundiendo El pollo A ver A ver qué dice tu mamá Mira Mira Yo también quiero probar Está frío ¿No? No Está caliente Mira Mira No puedes Los viejos Los que están abajo Están fríos Están buenos ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si te da Buenazo ¿Cómo suena? Clash ¿Qué tal? Eso sí les digo Esto no se come acá Todos los días Es una comida Para nosotros Un gustito Porque extrañamos Los deliveries Y mi esposito Lo pudo hacer Qué bueno Con eso demostramos Que nadie nos detiene Y que podemos comer Lo que nos dé la gana Cuidándonos Cuidándonos Dentro de casa ¿Tu papá qué? Se luce Se luce el día de hoy Se luce Se luce ¿Así? Qué bueno Hoy está dadivoso El jurado está dadivoso Hoy ya llevoso El jurado Se está comiendo todo Señores Oye espérate Pues hijo Espérate Ya sale Ya sale Ahí está la abuelita Sale la palta Sale la palta Ahí está Ok señores Entonces Después de todo Lo que hemos visto En la preparación Lo metemos ahí Más o menos Cada tanda Acá son más o menos Acá hay tres presas Grandazas Cada tanda Es entre 8 A 10 minutos De fritura Pero así maleada Ya saben que Lo pueden acompañar Hasta con arroz Si quieren Con ceviche Si le da la gana Puede ser Con lo que quieran Puede ser Con lo que quieran Nosotros lo vamos a acompañar Con una ensalada Porque Connie Y mi suena Son ensaladera A nosotros también A nosotros también Le encanta Y como esto está Digamos más tirado Yo lo hice pensando En el pollo bróster Del cual yo comía Cuando era chivolo El burrito El dedazo Por ahí Ese grasón Así maleazo Claro Después Después de la cuadra Te ibas al burrito Y te comías Un pollo bróster Que parecía Pues no sé Una vaca incinerada Y comidas Que se yo Pero No sé La cosa es que le guste Y se acabó el asunto Sale la última tanda Y nos vamos A la mesa Camotito Fritas De camote Es una cosa así Rapidita Nomás Dos minutos Para sumar En tres años Fritas de camote Bueno pero Está bien Es tu primera vez Así es Así es De la próxima cocina De las diez de la mañana Después ya Más rápido Pero esta O sea que es una comida Que puede hacer la gente Para un día sábado Que quiere darse el gusto Completamente La gente extraña Deliveries también ¿No? ¿Tú les has contado A todos que eres Maniático de la limpieza? Completamente Esto es lo más cercano A un delivery Y chatarrero Por si acaso Es más Creo que Creo que no es lo más cercano Creo que nos pasamos De la raya Esto es más que un delivery Y chatarrero Ahora quiero contarle A la gente ¿Qué más le gustaría Que Sergio cocine? Todo así De ese corte Lo hemos saltado Lo hemos saltado También podría ser ¿No? Lo hemos saltado Lo hemos saltado ¿Alguna ensaladita Por acá en este canal? Lo que sí Y listo amigos Salió el pollito bróster Casero cuarentenerazo Vamos Nicola A ver Ya la gente ya Ponchalo ponchalo por favor Porque están con una cara Ya del angios Esto se ha demorado Más de lo debido Ya Es el primer pollito bróster Que hago pues acá En la casa Y todo Adelante Familia A ver De gusto Come mami Come Yo quiero comer ¿Quién graba? Yo grabo Pero esto ya es un reality Esto ya no es un Es un blog en YouTube Es un reality Ya Aquí están las frichas de camote Ya A ver por favor Me pueden decir Delicioso Se aceptan No pero come Ustedes comen Se aceptan Ustedes A ver Se aceptan críticas Para ir mejorando Está delicioso Esto está listo Yo probé el pollo ahora A ver ¿Qué tal? De verdad ¿Bueno? Buenazo Ah bueno Entonces está bueno Ahí está Son las seis y media De la tarde Y empezaba A las dos de la mañana Que se caga Que abuso Que abuso Mira Fritas de camote No te veas Buenazo 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 A ver Nicolás Tu veredito por favor Treinta de treinta No parece mejor ¿El mejor te gustavo? ¿Si? El camote no me gusta Pero está rico Ah no te gusta el camote Pero mira Está rico Amigos Un rato Cinco mil likes Cinco mil No más Para la próxima receta Ok En Para caso En Cuarenta y ocho horas No se mueve Ok Pruebenla en casa No se mueve No se mueve Cuarenta y stralength No a Advanced